Hola, soy Esther de Picarona Blog y estas son semillas rocalva de Carolina Ripper. Es el pimiento más picante del mundo, la escala Scoville, y vamos a ver cómo germinarlas. Para preparar semilleros de pimientos de variedades picantes, te recomendamos ante todo precaución. Si te tocas los ojos o la cara después de manipularlas, puedes sentir un intenso escozor que, creenme, vale la pena evitar. Una vez preparados, empezaremos por rellenar los recipientes con sustrato. Asegúrate de que tienen un agujero de drenaje y no compactes demasiado la tierra. Deposita 3 o 4 semillas sobre la tierra, que queden algo separadas. Y tápalas con un poco de sustrato, pero sin pasarte. La capa no puede ser superior a dos veces su tamaño. Regaremos a continuación con un pulverizador, intentando empapar bien la tierra, y colocaremos nuestros semilleros en un lugar cálido. Puedes acelerar la germinación poniendo remojo las semillas el día antes, y sobre todo, proporcionándoles mucho calor a partir de ahora. Tardarán entre 10 y 15 días en germinar, algo más que los pimientos dulces, porque necesitan temperaturas bastante más elevadas. Cuando salgan los cotiledones, coloca tus semilleros en un lugar lo más luminoso posible, o a sol directo, durante algunas horas del día. Si por la noche refresca, ponlos a cubierto. Podremos trasplantar nuestros pimientos picantes cuando tengan 5 o 6 hojas verdaderas y empiezo a hacer calor. En el sobre encontrarás información sobre el marco de plantación y época de siembra. Las plantas en sí no pican, y todas estas precauciones que os recomendábamos eran simplemente en el momento de o manipular las semillas o bien los frutos. Esperamos que cosechéis un montón de Carolina Reapers y nos veáis en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!